Grupo Cero Televisión No sé cómo nos las arreglamos Venimos a un encuentro amoroso La audiencia está esperando Este programa desde hace Un montón de tiempo Perdón Ya han visto el primer episodio Pero es para mostrarles que les amamos Totalmente ¿De esa manera? Parece ser que todavía Es una manera de amar Llegar tarde Escucharlo Son maneras del amor Son maneras Pero hoy no hablábamos del amor Hablábamos del sexo Ah, del sexo No se desvíen Pero el sexo del amor Vamos a ver ¿Qué decías Olga? ¿Cuál es el dicho? Ah, una cara de inocente La frase esa Aforismo Hay cosas que no se hacen Si se hacen No se dicen Y si se dicen No se cuentan los detalles Eso es una educación Claro, pero de eso no se trata el sexo Tampoco No es del sexo que se trata Porque de eso De que hay cosas que no se hacen No, no, no Se refiere A cosas Sexuales O a relaciones Que hemos Hay cosas que no se hacen Y si se hacen No se dicen Que la sexualidad Necesita Cierto Recubrimiento Cierta intimidad No vamos a ir con el culo al aire Aunque siempre con otros Con discreción Con discreción Discreción Claro, porque cuando sales del armario Salir del armario es Descubrir la sexualidad de uno Uy, pues entonces el armario está Salir del armario Salir del armario ¿Qué quiere decir? Hacer público tu sexualidad Exacto En relación con eso que decíamos De la intimidad Que es algo que uno Que se produce ahí En ese En ese acto Que no debiera ser Defendido Que se vive Se goza Se goza Otro autor dice Que las relaciones sexuales No dejan huella Como la patita De la gasila En la roca Que en Menaza También lo dice ¿No? Que cuando se recuerda Una relación Gentil O sexual Es porque No fue completa ¿No? No fue completa Porque la pasó A ese imaginario Que vos le ponés ¿No? La contás Y tergiversás todo ¿No? Que me parece Que son cosas Que en realidad Tampoco existe Hasta que no Hasta que no se dice O no se escribe O no Claro Ahí era interesante Lo que Pero bueno Dentro de eso Siempre debe haber Una censura Yo creo Y el El escritor A veces Se encuentra En una Encrucijada Ahí Sí Sí la autocensura ¿No? Pero Yo creo que lo que Se escribe Lo que se escribe No es lo que pasó Por supuesto No claro Claro Pero es Sí pero es verdad Que el escritor Bueno Esa autocensura ¿No? Que está siempre No censuremos Estamos Incuartadas Exactamente Que No es que me quedé pensando Que la verdad No existe Claro Que la verdad No existe No viste Que en la presentación Del libro De casi una autobiografía De casi un premio Nobel ¿No? Amelia decía Que el libro Es lo que iba a producir Claro Eso es La vida de menaza Claro Entonces en el escrito Va a ser eso Los polvos No lo que Él ha vivido ¿No? Digo Él Ella O el sexo La sexualidad De cada uno Bueno Y también Es tu sexualidad También Como líder ¿No? Bueno Pero al final Terminamos hablando De ¿De qué? Era una conversación Entre mujeres ¿No? Sí Y sí es verdad Que debemos estar Un poco censuradas Porque No nos podemos implicar En En el tema Claro Porque Para el psicoanálisis La sexualidad Es todo aquello Tocado por la palabra ¿No? Es decir Va más allá De lo genital Entonces cuando Uno muestra Su sexualidad No es que Que hable De su genitalidad Que también podemos Incluir al hablar De nuestra genitalidad Pero Muy someramente Porque queda muy mal Queda muy mal Entonces ¿No? Es otro tipo Mi mamá me lo prohibió Claro Mi mamá me lo prohibió No es conveniente No Pero además No recuerdo Lo que pasó Cuando recuerdo Lo que pasó Es que fue fallida Es un anonadamiento Es un anonadamiento Te deja Estupefal ¿Qué vas a contar después? Cuando hay una frustración Eso Decís Que se recuerda Algo que no funcionó Bueno Pero también Porque uno Cuando no vive En el presente ¿No? Lo que decía también ¿No? Es decir Cuando uno recuerda O adelanta los hechos Se imagina el polvo Que se va a echar No Digo que también Eso es Es literatura Ah Es literatura ¿No? Si lo escribes Sí Te imaginas Es la imaginación Claro Que sí Que sí Ya Pero no es estar En el ¿No? Que uno tiene hambre Con comer el plato Pero también El reconocerse ¿No? En eso Que uno Fantasea En darse cuenta Que es un deseo Sí Lo que impulsa Esa Fantasía Ajá Pero el deseo Es una cosa humana Y eso es difícil En las mujeres De hacer eso Reconocer su deseo Reconocer su deseo Claro Toda la posición histérica ¿No? Es eso Digo En la mujer O en el hombre Pero el hombre también Censura a la mujer Para que no reconozca Su deseo Claro Porque la gente ¿Quién trabaja Para quién? Porque también Una cosa es Hablar de mi sexo De lo que hice ayer O mi experiencia Eso no es hablar Hablar de sexo Es hablar de la sexualidad Hablar de cualquier cosa Combinar cualquier palabra En cualquier palabra Y ahí uno No debería censurarse Debería permitirse ver ¿No? Qué cadenas se abren El problema es que normalmente Nos censuramos Hasta en la palabra Hablan de la censura ¿De la censura del acto O de la censura de contar lo que pasa? De la palabra Es que contar lo que pasa No se puede La represión ¿No? También Digo porque Pero va en paralelo ¿No? No ¿Cómo que no? Tú puedes censurarte en el acto No hacerlo pero fantasearlo Sí Pero igual la fantasía Va a estar bastante limitada ¿Eh? No Digo porque Va a estar reprimida Deformada La fantasía es deformada Ya es un... Ya es un... No, pero digo En el habla Se ve Se ve la persona Reprimida sexualmente ¿No? En su manera de hablar También Claro Es decir que uno se desvela Se desvela cuando Cuando habla Ayer una ministra En televisión Hablaba Y no sabía hablar No podía articular las palabras Cortaba todo el tiempo Las frases Imagínense como folla Claro Ahí se ve Así con interrupciones Con tus interrupciones Pero muy ¿No? Eso es su sexualidad Ya se ve ahí Cuando habla Se ve Muestra su sexualidad Pues este es Como viene la fantasía Interrumpir el acto Porque el coitus Interruptus Es porque se le cruzan Fantasías edíficas Son fantasías censuradas ¿No? No puede Claro Es que nadie puede escapar A su sobredeterminación Inconsciente ¿No? Porque parece como si No hubiera inconsciente Como si no hubiera Psicoanálisis Pero si es que Nadie puede escapar De la sexualidad De la sexualidad Sí, pero Pero no sabrá De ello Tampoco Claro, no sabrá Es decir Solo lo padece Todo eso Pero claro La represión de la sexualidad O ceder Eso que nos constituye Enferma Menaza decir Enferma ¿Por qué? Porque se han reprimido En la sexualidad Que no solo es follar Que no solo es follar Pero que follar está incluido No lo puede borrar Como si no pasara ¿Algún efecto tiene ceder En ese deseo? Porque la genitalidad También es algo de la especie Es decir Es decir Que es algo No es solamente Porque reprimo La escritura No escribo Entonces es un verbo humano Que yo no practico Pero no es lo mismo Que es censurar Esa sexualidad ¿No? Porque es algo De la especie Digo que tiene un impacto A mí me parece Que es como una cosa Con reconocerse mortal Que es reconocerse sujeto ¿No? De la especie Porque en el coito También está eso De la pequeña En el orgasmo ¿No? La petit mort Que es una cosa Es un encuentro Y también el goce Te exige trabajar Con el goce Claro Te exige trabajar Para seguir gozando Que a lo mejor Ahí algún problema tenemos Si gozo con ¿Con qué? Con trabajar Claro También También El goce que produce trabajar Si no te lo permites No ser tu sexualidad ¿No? Tiene que ver Con tu sexualidad Con el edad En el trabajo Se desarrolla Por lo menos En fantasías Y deseos Entre las personas Que están cerca Seguramente Que a veces Se entorpecen Las tareas Claro Y leíamos El otro día Este Sobre el cirujano Si un cirujano Está operando Y se le cruzan Fantasías O se acuerda De la novia Que se peleó En la mañana Que se yo Se lleva Por delante La venia Y la arteria Y el paquete nervioso Y todo ¿No? Que tiene que haber Una disociación Operativa Se llamaban Pero también Es cuando uno Se entrega Que pierde La razón ¿No? Digamos que es una cuestión Que ibas a estar controlando En ese momento Más bien Este Es entregarse A lo que está Procurriendo Bueno Pero entonces Tiene que ver Con mucho Claro Tonto Pero por eso Dices el trabajar En el trabajar También pasa eso ¿No? En el trabajar También O te entregás A lo que hacés A la función Y decías eso Que es eso O tenés un rechazo ¿Viste? A la gente Que no le gusta Lo que hace ¿No? Que eso ya es Una contradicción Pero puesta En la realidad ¿No? Digo Uno puede tener Contradicciones Pero hay que saber A revelarse La verdad Después ¿No? No Porque ahí es La neurosis ¿No? Lo que aleja Un sujeto De la realidad Bueno Es su neurosis Sí Evidentemente En el trabajo Debe estar La persona Concentrada En la tarea Exacto Pero bueno Y gozando Somos humanos Y sexualidad Yo creo que hay Siempre En todos los casos De distintas maneras ¿No? Sí Trabajo también Pero nos ponemos Muy serios Con este tema En las empresas Parece delatorio La sexualidad Por decir En las empresas El psicoanálisis Es fundamental Pasó un poco De publicidad Por toda esta cuestión ¿No? Porque en la empresa Son múltiples sexualidades Que se encuentran ahí En torno a un proyecto Y que tienen que Y que iba a decir Múltiples orgasmos Pues también Claro Orgasmos Múltiples Bueno También Hay un placer O un goce En el estudio En el trabajo Es lo que más goce Floyd dice que es el máximo Nivel de goce Una empresa Hoy decíamos Con respecto A la familia ¿No? Fuimos a una presentación De la mañana Que la familia Tiene que ser tratada Como un grupo Como un grupo Y una empresa También Hay una línea dura Hay que cumplir los horarios Hay que hacer la producción De un día Hay que tomarse la vacación Línea dura Pero después Están las otras líneas Que acompañan ¿No? Sorte Donde hay relaciones Entre ellos También El jefe Que odia al empleado Es Una cosa En contra De la producción Por decir ¿No? Que hay como Los abogados Le llaman Un afecto Un afecto Bueno No sé Hay un afecto Entre Entre las personas Que gobiernan La tarea De producción Afectus Societarios Le llaman Entre dos socios También Tiene que haber Un afecto ¿No? Es decir Que Bueno Y trabajar Los celos La vida Sí Bueno Todos los sentimientos Comunes ¿No? Que intervienen Sí Y disfrutar De esa relación ¿No? Viste Como nos hemos desviado Nos fuimos a la impresa De nada De donde Están todos Dijimos que hay Sexualidad En todo Debe ser Que tiene Que Pero La cama Esencialmente La cama Es lo más fácil Sí Claro La cama Es muy fácil ¿En qué sentido? Y ya está Pero que No hay trabajo No hay trabajo El trabajo Es antes Hay que enseñar Al público Antes y después Claro El trabajo Es antes Llegar a ese momento Pero ¿No? Que entra la seducción Que entra el amor Que entra El buen trato Que entra el pedido ¿No? Pero después Pero después que eso pasó Pero después que eso pasó A otra historia Después viene la vida ¿No? Con ese otro ser Después tener la mesa No solamente la cama Tener la cama Tener la mesa También Después hay que compartir El pan De todos los días Hay que tener Con todos los demás Claro ¿Qué nos pasa con los demás? ¿Cómo no lo podemos llevar a muerto? ¿O no? Porque también incluye al otro ¿No? Asexual Porque si no es automasturbatorio Si, si no terminaría la vida sexual Cuando se tienen los hijos Que se quieren tener Por ejemplo Y el sexo es otra cosa Que la procreación Sexo tenemos todos Bueno Y la familia en realidad Se organiza por un Una meta económica Digamos Creo ¿No? La familia se instaura Cuando Con la plusvalía Cuando hay que Guardar patrimonio La propiedad privada Es como una empresa Un proyecto Digo Una institución Una empresa en el sentido Que hay cosas económicas Que alguien se tiene que encargar De no sé qué Alguien se tiene que encargar De no sé cuántos Pero antes de que existiera La propiedad privada Había familia Porque es un mecanismo natural De reproducción ¿Hemos heredado de los animales? No, pero había distintas Había distintas formas De De convivencia Y había tribus cerradas Y había Sí, pero luego se instituyó La monogamia La monogamia Y sobre todo A través del cristianismo De las religiones monotélicas Sí, y también por lo del dinero Pero eso apareció mucho después Bueno, no sé Pero es interesante Ese señalamiento De lo económico En esa relación Que en un primer momento Es sexual Que luego es amoroso Y que luego Está encadenado A un montón de cosas Que a veces Desvían Esos elementos necesarios Del deseo del amor Ah, acá he nombrado Una cosa muy interesante Que es la monogamia Monogamia así Monogamia no ¿Cómo es eso, no? ¿Para la familia cristiana? Sí Ah, porque hoy me hablaban De la doble moral, ¿no? Claro A tú me hablabas De la doble moral Digamos que La monogamia También tiene sus Sus payos Bueno Sus dores Sus brechas Por donde se puede filtrar Para él Ajá Porque para ella Lo tiene tan cerrado Que solo le queda El camino de la enfermedad De la represión sexual De la masturbación O de volver con la mamá Claro Él tiene esa posibilidad De... Pero escúchame Que hasta Freud lo dice Un filtreo Siempre viene bien Que no importa Que te vayas a la cama Con él Pero a lo mejor Es una sonrisa A lo mejor Es algo que te digo Que te puso la piel de gallina A lo mejor Es una mirada, ¿no? Es estar ahí Creando ese vínculo Con el otro Porque la monogamia Porque la monogamia Sería también Una manera de pensarse En pareja, ¿no? Porque Es establecer a la mujer Como un objeto Del orden De la propiedad Que pertenece al marido La saca de ser un sujeto Porque las condiciones De la naturaleza humana No determinan Que tengamos un deseo Que pueda ser Único Hacia una persona Determina que eso Es imposible Al hombre No se le exige Ese deseo Sobre el que la mujer Es una cosa De propiedad privada Sobre la mujer Y una manera De reprimir Que la mujer Pueda tener Otras opciones Que en toda la familia Eso era más antes Digo Que ahora que la mujer Trabaja Y eso no está tan así No te creas Las mujeres Vienen al diván Y tienen un gran conflicto Con la cuestión sexual Y no están tan liberadas Como parece O pueden acostarse Con varios hombres Y sin embargo Tienen conflictos morales Porque eso no es la sexualidad Por supuesto Es que la prensa Y la televisión Los modelos que rigen Son esos De Si alguien tiene Una relación Extramatrimonial Bueno Es una calumnia Separación Sí Es increíble Eso es Increíble Odios Sí, sí, sí Y es Los medios de difusión Y yo pienso Que si es así Lo que nos muestran La mayoría Debe ser así Con esa moral Victoria Sí, porque además Si dijéramos Las parejas hoy Casi todas Caen en la trampa Bueno, la trampa De la infidelidad Llamándola así ¿No? Como la llaman ellos Y todos la viven fatal Y sin embargo Es inevitable O él o ella Hay alguno que Que es inevitable Se refiere la frase De si se hace No se dice Claro Ya está Claro Pero si ese modelo Claro, claro Pero que no Pero si ese modelo Monogámico Que nos ofrecen Fuera satisfactorio Porque Freud En el malestar A la cultura Dice Bueno Hay personas Que pueden amortarse A esas condiciones En el desamoral Pero muchas otras Que no Si fuera adecuado Habría muchas parejas Muy felices En esa convivencia ¿Y dónde están Las parejas muy felices? No se ven tanto No se ven No se ven tanto Bueno Pero hay un mal entendido Tampoco sabemos Si hay muchas parejas Muy felices En otro tipo Digo que Parejas muy felices Siempre hay En cualquier modelo Que ¿Sabes? Porque hay gente Que se separa Los tres veces Ya en los tres años Y hay gente Que vive toda la vida Hasta los ochenta años Juntos Y felices Es que No se Digo No se saben Si son felices Pero pudieron Construir Las frases Como para continuar La relación ¿Sabes? Pero Es que es La otra represión Para mantener Tantos años No sabemos que pasó Igual hubo También infidelidades Igual hubo Conversaciones Igual hubo Digo que no No es Pero yo creo Que la felicidad No depende De la relación De pareja O sea Es un elemento más Pero depende Está en el camino Del trabajo El trabajo que haga Cada uno de ellos En su vida ¿No? Digo Luego tendrán que tener Su relación Construir esa relación De ellos Pero que la felicidad No va a venir de ahí Puede ser feliz De ahí ¿No? Sí La palabra esa abarca mucho más ¿Cuál? Que ganar felicidad Ah, claro La felicidad es muy define Es un segundo Y se terminó No, depende No, pero puedes vivir feliz No, pero puedes vivir feliz ¿No? No, no somos felices Total O es una meta A conseguir Claro Con un trabajo Claro Con trabajo Claro Pero no trabajo De pulir metales No Sí Que ser feliz también Digo Que parecería que es Sentirse bien con uno mismo No tanto un sentimiento De lo que se le conoce Como felicidad Sino que sentirse bien Con lo que uno está haciendo Ser coherente Con lo que piensa Lo que deseas De ese conflicto ¿No? De Si tienes menos conflicto Y estás más de acuerdo Con lo que haces Y tienes ese grado De prioridad Claro Y el deseo Tiene que ver ¿No? Claro Pero es aceptar Que No, aceptar Que El deseo Pero el deseo Es jugado No solamente con él Sino en todas las cosas De la vida Claro Es un desear En infinitivo ¿No? Por eso cuando él La quiere a ella Ir limitando En su vida personal O al revés ¿No? Estás de alguna manera Porque no es que vaya a ser Deseante Solo con él Y con lo demás No ¿No? Con ninguna otra persona O con ningún otro amor Ningún otro hobby Pero eso No se puede manejar ¿No? De la conciencia ¿No? Vos tenés una mirada Con alguien que pasó Y ahí te vino No sé lo que te vino Pero eso ¿No? Te hizo sentir viva Te hizo otra cosa Pero bueno Saben las parejas Que se quejan de eso En la consulta Que si mira a otro Que mira a otro Por eso discute Es una manera De decir Prohibir Tú solamente conmigo Nada más se fuera Estropean mucho Claro No hay darle mucho valor A lo genital Porque no habrá que desplazar Entonces ese valor Que se le da A lo genital Me puso los cuernos Me fue infiel No sé qué No todos Centrados en los genitales Pero yo creo que Poder desabrochar Los genitales Para poder Abrir el campo Porque si no Ahí estamos En este mundo ¿No? De los celos La envidia Las pasiones Imaginaria ¿No? Pero si sacamos Los genitales ¿Cómo se los saca? No No ¿Por qué no se puede sacar? Además que el tipo celoso La va a ver Que ella Aunque no sea genital Que está demasiado Con la amiguita Que se va a poner los celos En otro lugar Pero que lo único Que puede hacer Es psicoanalizarse Si es que no puede hacer Para poder tener otra sexualidad Construir otra sexualidad Es que si no sales de eso Es como modificar La relación que uno tiene Con su propio deseo ¿No? Poder aceptar Que lo que estás viviendo Tiene que ver con tu deseo Yo también No digo que el genital no exista Pero sacarle el valor Que tiene Porque todas las relaciones Están centradas Hoy leí un chiste Que fue un señor al médico Y le dijo Me siento como un toro Y entonces ¿Cuál es el problema? Le dice el doctor Los cuernos ¿No? Sí Los cuernos Es decir ¿Cómo es? ¿No? Está todo el valor Puesto En esa fidelidad O en esa cosa genital Bueno pero también Las fantasías ¿No? No se puede estar puesto En otro Esa es la pregunta La homosexualidad ¿Eh? Digo que ahí también Hay fantasías de homosexualidad Con quien habrán mezclado Sus jugos Entran en otras cadenas Ahí amenaza En uno de sus personajes Dice Bueno y que hace cuando Su mujer desea a otra mujer Dice Ah pues yo Deseo a esa mujer Claro Hago lo mismo Que mi mujer Que también son indicaciones Y caminos que a veces Uno no ha tenido en cuenta ¿No? Y diría Bueno si mi mujer Me desespero Pero no Otra manera de ver Es desear también A la persona Que desea ¿No? Sí es un pensamiento avanzado Sí Que la sociedad Actual está lejos De ese modelo Bueno Podemos cambiar ¿No? No hay que cambiarlo Evidentemente Pero es un pensamiento avanzado De acuerdo a lo obligente Claro Es un contraste ¿No? Es un contraste Así fuerte Sí Porque pensar Es una realidad ¿No? Para las mujeres Por lo menos Y para los hombres también Porque también digo Que eso de llegar a casa Y que has hecho Donde has estado Aunque no le vigiles Pero el otro llega Y te cuenta lo que ha hecho Digo cuando ¿No? Que en Asa también Tienen algún texto Que eso no Claro Que bien que has venido Vamos a hacer algo juntos ¿No? No No lo que hiciste O lo que hizo cada uno Sino Cuando hay relación Entre nosotros ¿No? Como controlando ¿No? Sí Claro Y además es que Acabas metiendo la pata Porque cada uno es diferente Cada uno tiene su vida Y que tiene que ver Te coarta totalmente La libertad Por supuesto Y además terminás No siendo nadie Porque no sos Si no Es decir Si no hay un tercero Otra persona Que interrumpa Ese idilio Es una relación loca Y agresiva además Ay pobrecillo Hablando siempre De lo mismo ¿No? Digo Porque el tercero Es poder cambiar El discurso Hablar de otra cosa Claro Si frente a ese O hablar Simplemente hablar No ser Digamos No querer transformar Al otro En el modelo Que yo tengo Del otro ¿Y la sexualidad con las amigas? ¿Qué? Porque aquí el otro Y una parte importante De la sexualidad de las mujeres Son las amigas Es una relación súper importante ¿No? Para las amigas Para las amigas Claro, claro El marido en general Lo acepta ¿No? La deja La deja una vez Bueno, no sé Depende Depende de la relación De ella con las amigas Hay otro problema de menaza Que dice Están condimentando Para comer Y además También dice Que los hombres Son muy celosos De la relación De las mujeres Entre ellas ¿Pero por qué será? ¿Por qué no puede participar? Porque no puede participar Porque no quiere Porque quiere ser una mujer Y no puede Eso Pero digo Que también hay celos Entre las mujeres Que no es Que no es Tampoco una cosa De él Que quiere controlar También También Cielos En niñas Es que la propiedad privada Yo creo que ha hecho Un daño Muy importante En las relaciones Humanas Si Si Quiere poseer Al otro ¿No? Y eso Es La cosa Es que también Es diferente Relación Cuando hay sexo Por medio Y cuando no lo hay ¿No? Sí Porque las otras Estas están coartadas En su fin También hay una cosa Sexual No es una cosa Sexual Pero No se llega ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay sexo Y si no hay sexo Me parece que son diferentes No sé si Bueno pero con una persona No va a ser diferente Con otra Pero Otra Pero es en lo genital ¿No? ¿Eh? Otra vez en lo genital Sí Claro Porque la sexualidad Son palabras ¿No? La sexualidad Sí Pero si es sexualidad Da igual hombre o mujer Si estamos hablando De la sexualidad No importa Genitalidad Lo que pasa es que Digo que estamos Siempre interrumpidos Por la ideología Por Como si hay cama Hay cambio en la relación ¿No? A mí me parece que Igual también No Si hay cama Me ama Si hay cama Me ama Eso es lo terrible ¿Ah sí? No sé No sé Es así Es así Menaza dice Cuando hay cama Me ama Y cuando no hay No sé No sé Es una frase No Cuando hay cama Aparece en celos Envidia Cuando hay genitalidad Bueno Como 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 Menaza dice Cuando liberaron Cuando en Rusia Poseerla se dice ¿No? Poseerla Es que se dice así Cuando liberaron Dieron la libertad sexual Al pueblo ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Al pueblo? En Rusia Ah, le está muy lejos Y bajó la producción Pero bajó la producción Por los celos No porque follaban mucho Sino porque no estaba el psicoanálisis Porque no fluyeron el psicoanálisis Exacto Entonces aquí lo podemos probar Pero con psicoanálistas En cada centro En cada centro Claro Claro Porque Menaza también dice Que cuando estás trabajando Ahí no se puede el sexo Cuando vas a la farmacia Ahí no se puede el sexo Ah, ¿no? Es decir que no es por horario Cuando estás tu mamá presente No se puede el sexo Claro La mamá Ya has metido la mamá Ahí en medio Por favor señora Váyase a dar un paseo Ay, ay, ay Pero ¿por qué traías eso? De que no se puede Pues que Que tiene sus momentos Que tiene su tiempo Claro No es en cualquier momento Que no hay una libertad Así limitada Para que haya libertad Es puntuación Que la libertad Es también tener unos límites Sí, porque también Claro Es el cuidado del otro Siempre, ¿no? Porque tampoco No sé Del otro Y de las relaciones Para qué Llevar a situaciones Que van a ser incómodas Las mujeres a veces Tienen la fantasía De que si se entregan Al goce sexual Van a estar todo el día Apoyando Bueno, que la mujer Bueno, como Apoyan pocos Tienen muchas de esas fantasías Pero claro Ya estaría todo el día Apoyando Es decir Pintándole No vamos a señalar a nadie Exacto Estudiando Trabajando Pintándose Para agradar Yo qué sé Múltiples Cosas que son sexuales Señoras Hay que ser más prácticas Hay que organizarse bien la gente Tiene que dar tiempo a todo Una buena organización Había una película italiana Que cuando él se iba a las cruzadas Ella se quedaba Con el cinturón de castidad Entonces él en el caballo Partía Espera 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 Un momento Tira la chiave ¿No? ¿Cómo es eso? Él se iba Y ella se quedaba Casta y pura Bueno Siempre encontraba De alguna manera Es que el deseo Es el deseo No se puede Es una torsión muy grande Daría un esfuerzo Como para No creer en eso ¿No? No saber de eso Es una No Había una película Donde ella sufría Porque decía Y otra vez me quedé Sin saber Cuál era mi deseo Pobrecilla ¿No? Y bueno Pero ¿Cuánta gente vive Sin saber cuál es su deseo? Llamé al departamento De clínica del grupo Cero Por favor O reprimirse Pero hay que saber De su deseo ¿Qué quiere decir Saber de su deseo? Reconocer Que lo que vives Tiene que ver con tu deseo Exacto Bueno Yo me acordé Yo me acordé Una paciente Que tenía miedo A los lugares Agarofobia Tenía miedo A los lugares Hasta que llegó A Hablar De que en realidad ¿No? Su fantasía Era ser violada Y pasó un tiempo Y pasó un tiempo Hasta que se dio cuenta Que esa fantasía Era su deseo De ser violada De ser poseída De ser poseída Que también es una frase Que digo Que si no Que si no se acepta Padece el síntoma Si ella no No reconoce Que tiene más deseos Que con su pareja Hace síntomas No sale Porque tienen La fantasía Que tiene Que va a ser violada Un ejemplo Diráctico Un ejemplo Claro Es que eso es muy bien No Pero reconocer El deseo No quiere decir Actuarlo No Digo Actuarlo Te permite Poderte Lo contrario No reconocerlo Te lleva a actuarlo De manera distinta Después decidirás Qué hacer Pero Pregúntale a Justine La pobre Justine De Sade Lo que le pasaba Qué escritor Sade Claro Que reconocer Que uno está implicado En todo lo que le pasa Que sufro Pero sufro Porque mi deseo Está puesto en eso Porque eso te permite Poder transformar Esa situación ¿Cuál? Pues si estás sufriendo En una determinada situación Si pareces de alguna Reconocer Tu deseo Porque ya ves Como estás implicado Pero no es así Bueno De acuerdo A partir de ahora No voy a reconocer No Es a través De instrumentos Es con reconocimiento Inconsciente Es una producción Si no Haces un trabajo Para producir tu deseo No sabes De tu deseo ¿No entera? No Y de ahí Siguiendo en el caso De una paciente Eso le trae Eso le trae Un montón De asociaciones Respecto De esa situación De situaciones Vividas O Que modifica Desde ahora Pero que ella No se había vivido Patológicamente Claro Porque también Hay gente Que piensa Que va a empezar A psicoanalizar Se empieza Su psicoanálisis Y como que Se va Le va a cambiar ¿No? Y tienen como Un cierto Miedo a eso Cuando no Es un trabajo Siguanalizarse Pero el trabajo Que da cargo Del paciente ¿No? ¿Cómo? Ese trabajo Que da cargo Del paciente Exacto Porque vos interpretas Pero si el otro No modifica No, no, no Es que lo hace el paciente La interpretación La tira a la basura O no la escucha ¿No? Él tiene que transformar Con esas palabras Que lo tocaron Porque lo tienen que tocar ¿No? Tienen que verse ahí Y ahí tiene que Trabajar Tiene que intentar Modificarse Si no ¿Quién lo cambia? ¿Quién se mete Adentro de la cabeza Del paciente Para decirle El libreto? ¿Quién lo cambia? ¿No? La gente quiere cambiar No, si Si no habla Si no cumple Con las reglas Del psicoanálisis Evidentemente No llegará Para transformar Esa Esa estructura ¿No? La estructura Que va sexual Claro Esa estructura Frente a la Claro que si trabajamos Para la revolución sexual femenina El futuro es diferente A esto que El hombre se da la necesidad Ah, que interesante ¿No? Lo de esta mañana Cuando amenaza Hablaba de la revolución femenina Que todavía no estaba hecha Porque él no dice Porque la primera vez Que lo escuchaba Pero no sabemos Si lo va a conseguir o no Lo tiene que hacer Y a ver qué tal ¿No? Como que no es Bueno, la revolución femenina Va a salvar el mundo ¿No? No se sabe A ver A ver Como Por eso estamos tan contentas Con el gobierno de Finlandia ¿Es? ¿Ah, sí? De que son mujeres Sí La presidenta Y todo su equipo Ajá No sé Sería interesante De ver que Han hecho de la cultura Un producto Un producto De un país Y han invertido O sea, lo que están comercializando Es especialmente Cultura, música Que parece ser que son muy buenos músicos Y A ver Niveles De la actitud educativa ¿Qué piensan ellas de la mujer? ¿No? Si se puede ver ahí Un modelo masculino O es una cosa Totalmente No, no, habría que ver Es muy femenino ¿No? Digo Sí, pero Recordáis Que en el mundial de fútbol Sí, pero viste lo que dijo También Menaza Pero Sánchez Se llenó ahí Su gobierno Con ministra Sí, pero no Si no Por esa mujer Digo Por dónde Están apostando Por lo que están haciendo Me parece femenino Apostar por la cultura Por la música Y que el país Se sustente en eso Me parece Es decir Todo lo rechazado Por el capitalismo salvaje ¿No? La música La cultura La salud Todo lo que están recortando Sí, pero después se utilizan Digo No hay que dejarse engañar No Porque esa apariencia Que da ahí La cultura Y después Ves los artistas Que están comprados Que son los de siempre Porque la cultura Lo que nos han enseñado Es que la cultura Es hacerla Es meterse Y que todo el mundo Tenga acceso A un movimiento cultural Sí, participar En la hacienda Claro, haciendo Porque ir a espectáculo Todo el tiempo Ir a espectáculo A museos Y todo eso Eso es un Ya Es un recorrido Que sería Hacer músicos Claro Hacer escritores Exacto Hacer médicos Eso ya es una empresa Revolucionaria Eso que están nombrando Es todo lo repudiado Por el capitalismo salvaje A lo mejor Eso es Lo femenino repudiado Del sistema Ajá Interesante eso Claro Porque viste Los primeros recortes Que hacen Acá y en cualquier lugar Del mundo A la educación A la sanidad A los ancianos Que le quitan Los medicamentos A los enfermos Que le quitan El remedio Para el SIDA O Para la hepatitis O para la hepatitis O para el renal ¿Cómo se llama Esa la transfusión De Para la diálisis Para la insuficiencia Renal Sí Lo están haciendo Lo están haciendo Y yo puedo dar Y claro Entonces eso Viste ¿Dónde está la vida? Dame una cosa De muerte ¿No? Dejar a los ancianos Sin los remedios Porque claro Le recortan la jubilación Y o comen O compran remedio Sí Es el salvajismo ¿No? Son salvajes Sí Y entonces tú dices Pero que ¿Cómo lo asocias A eso De la De la Una transición Vos decís Que Suárez Está Sánchez Que Sánchez ¿Qué es la otra transición? No Yo no Ah Que para Tenemos la misma Sexualidad Desde la transición Después del franquismo Que no Es muy probable Porque ayer Estaba por la calle Vi una pareja Besarse en la calle Y me parecía Que hacía Tonto tiempo Que no veía A dos personas Besarse Apasionadamente En la calle Y cuando yo llegué a España Había un montón Ahí Era al revés Digo Joder No paran Estos Estaban besándose Por todas partes Pero hace mucho Que no veo Hay una represión Que Como se Como se Como hacen eso Porque esa represión Que no No te dejan hablar Cuando no te dejan hablar Porque en el anterior No te dejaba hablar Entonces Si no te dejan hablar Se reprime todo Hay policías No hablas de esto Porque le puede pasar No sé cuándo No hablas Y Como hay cosas Que se acercan a eso Al final Acaba reprimiendo Al final Le han dado prisión Al chico Willy Toledo El cantante No 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 Y el cantante Me parece fascinante Tampoco Nueve meses Le han achicado La condena Pero con nueve meses No vas a adaptarse Bueno Si la condenas De dos años A partir de dos años Ingresas en prisión Si si hay menos de dos años Te cuenta como antecedentes penales Pero no entras en la cárcel Ya si tienes una nueva condena Ya tienes antecedentes penales Ya es otra cosa Que ya No El la ha suavizado Pero Igualmente Cantar una cosa No es igual que hacerla Pero ¿Qué punto? ¿No? Que no has llegado No creo Porque es como Un nivel tan primitivo De creer Que la palabra Es la cosa Bueno Pero cuando les interesa ¿Eh? Porque cuando no les interesa Ojo Que ahí ya El símbolo está Sí Porque después Es donde Nos quieren atrapar Son como trampas ¿No? Como mentiras Pero que Hacen Producen ilusiones ¿No? Pero claro La sexualidad De esas personas Tiene que ser muy perversa De como una persona De como una persona Que ama a otro ser humano Y que goza de la sexualidad Va a ir a hacer Ah, eso es interesante Eso no Digo, poder hablar De la sexualidad De los gobernantes Eso es interesante Para denunciar un poquitín ¿No? Porque Que Rajoy Digo Porque seguro Que esa de Finlandia Pone música clásica Conversar un poquito Pero los corruptos Y esta gente Que lo único que sabe Es robar Y mentir Que amor van a tener No, no Amor no tienen Le ponen buena cara A su mujer Y por la espalda Están haciendo no sé qué No, y buena cara A la mujer habría que ver Y además Yo Tendríamos que pedir La responsabilidad De que los políticos Que nos gobiernan Y que toman decisiones Tan importantes Eh Se mirasen un poquito ¿No? Se tienen que hacer Una revisión anual De su estado psíquico Claro, claro Porque hay Anual ¿Qué dices? Por supuesto Anual Semanal Semanal Bueno Acabaremos con todo el paro Y los psicólogos Y tal Con nuestras medidas Pero que no lo van a hacer Si no quieren saber nada Si no quieren saber nada Una nueva propuesta de gobierno Una nueva propuesta de gobierno Una nueva propuesta de gobierno Pero no del psicoanálisis De su situación De su situación No quieren saber de ellos Que cuando se miran al espejo Dicen Qué bonito soy Y entonces Qué bien que lo hago Claro Prometemos Que si nosotras gobernamos Que nosotras gobernamos Todas las semanas Su estado de salud sexual Su estado de salud sexual Una sesión semanal Una sesión semanal para comenzar Para comenzar a comenzar Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pero eso Este programa va a seguir semanal por ahora Lo vamos a mantener Ahí para Medida terapia No sé que hay ganas Con eso del sexo ¿De qué hablamos el próximo día? Ah Recibemos preguntas Que vamos a recibir preguntas A ese mail pueden mandarnos Bueno pero a eso no Sí lo hacen Porque como no podemos Durante el programa Estar conectadas Sí bueno pero que nosotras Tenemos que preparar algo Pero este tema da para más Pero es mejor cambiarlo Podemos hacer interrogatorio Pero de todos modos Preguntas íntimas Vamos a volver sobre eso Sí porque es inevitable Podemos hablar Claro de la actualidad Podemos hablar de los másteres A ver cuántos másteres Tenéis vosotras Hablemos claro Mostremos cómo hablamos nosotras De lo que habla todo el mundo De la actualidad Además una de nuestras compañeras La doctora Alejandra Menaza Ha publicado esta semana Una carta muy interesante Con mensaje a todos Pero también a esa ministra De sanidad que ha dimitido Y que es un ejemplo más Del poco reconocimiento que hay A la formación Y al amor al trabajo y al estudio Y no queremos que quede eso Sino que hay muchas mujeres Y hombres trabajadores y trabajadoras Que piensan y hacen diferencia Muy bien Ahora eso de dimitir ¿No? ¿Qué palabra nueva puesta de moda? Porque dimitir es renunciar ¿No? Y la renuncia es parte del psiquismo Era para tapar la renuncia ¿No? Y la renuncia es parte del psiquismo Claro Si no se renuncia No hay crecimiento ¿No? Pero mirá Dimiten Por falsedades ¿No? Por pecados cometidos Dimiten Pero mirá de dónde viene la palabra ¿No? Al final no hace mal Nosotras seguimos Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Soy un casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿No? ? Como a mí se me canta